en este vídeo vamos a ver cómo poder crear un campo personalizado para uno de nuestros custom post types entonces para eso voy a usar mis voy a usar este mis campos de mejor dicho mis mis tipos de entrada proyectos y tipo de entrada proyectos he creado tres proyectos acá están los nombres lo que voy a hacer por aquí es voy a bots admin edit bots y le voy a añadir un nuevo campo entonces voy a buscar mi tipo de entrada proyecto acá está proyecto lo voy a editar y ya ya lo había pues creado en un vídeo vídeos anterior con anterioridad y él había creado en otros vídeos voy a entrar a editar este tipo de entrada proyecto no le había creado ningún campo aquí recién le voy a crear un campo afil por ejemplo me gustaría para este proyecto añadirle un campo que se llame tecnologías tecnologías o sea mis proyectos son web en algunos casos habría usado tecnologías como html sss wordpress javascript jquery no sé flash puede ser ya entonces le estoy dando tecnologías automáticamente esto se autocompleta con pero porque dice tecnologías que por la tilde tecnologías descripción voy a poner e ingresar no sé ingresar las tecnologías tecnologías usadas en el proyecto ya qué tipo de campo va a ser bueno simplemente un texto plano ya lo puedes hacer obligatorio pero ahí nomás le doy un save field lo guardo guardo el pod tecnología se llama él el campo añadido ya se guardó y vamos a añadir ese campo a mis proyectos pues entró a mi sección de proyectos voy a proyectos ver todos los proyectos ver todos los proyectos aquí están mis proyectos voy a darle un editar a spanish interactive por ejemplo en spanish interactive las tecnologías cuáles fueron esa web fue hecha con flash por eso ahí también le puse flash entonces tecnologías le pondré adobe flash no sé se me ocurre poner adobe flash action script que era el lenguaje de programación de esos tiempos action script 3 y un poco de html de repente no html ya no lo menciono adobe flash y action script 3 ya le doy a actualizar ya tengo las tecnologías para para este proyecto voy a añadirle otro campo de tecnologías para el proyecto de a ver al menos este y voy a ver otro proyecto charlotte charlotte bueno charlotte fue de que tecnologías fueron de charlotte bueno se me ocurre tecnologías bajo acá tecnologías fueron este html css wordpress php no sé las que puedan haberse usado ya actualizar guardamos guardamos y así tú puedes igual añadirle más campos no solamente nunca dependiendo del tipo del proyecto no acá yo le podría poner otros campos como de repente para que clientes fueron bueno acá igual en el título ya sale no pero ya ya tengo esto al proyecto le añado a la cual más le voy a añadir el campo la amex amex y fue html y css únicamente html y css vamos a ponerle html y css ya está actualizar ya ahí lo dejo ahí lo dejo vamos a hacer una entonces por acá voy a ver acá tengo Spanish Interactive maquetación web un proyecto con Adolfles bueno no debería ser maquetación pero bueno ya este quiero poner el campo de 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 tecnologías no sé en la parte de arriba o donde quieras ponerlo entonces nos vamos a ir un rato al a la a nuestras plantas en nuestros archivos vamos a buscar el archivo de single proyecto y yo quiero mostrar de repente quiero mostrarlo aquí arriba arriba del título las tecnologías que usé no entonces pongo php abrimos un bloque de php vamos a crear una vamos a crear una variable que se llame proyecto la cual la vamos a igualar a pods que es una función de de este plugin pods donde vamos a colocar en primer lugar el primer parámetro vamos a colocar el nombre del del tipo de entrada que vendría a ser proyecto y luego como segundo parámetro le vamos a añadir el parámetro de del id de la entrada actual no así lo obtendríamos el id de la entrada actual con esto tenemos el id así funciona esta esta función de pods primero nombre nombre del tipo de entrada ya sabes que esto lo sacas de de aquí no venimos aquí pods admin edit pods y lo sacamos de aquí de donde que cargue aquí sale el nombre de cada tipo de entrada tiene que coincidir acá está ves proyectos acá está proyecto entonces lo hacemos así punto y coma y luego lo que hacemos es vamos a hacer vamos a imprimirlo mediante podemos imprimirlo mediante un un eco vamos a darle un proyecto proyecto y vamos a usar el método display y vamos a colocarle el nombre del campo cuál es el nombre del campo tecnologías ya está punto y coma con esto me imprime lo que hayamos ingresado en el campo de cada proyecto entonces vamos a darle un guardar lo hemos colocado arriba del título luego si quieres lo añades después vamos a guardar vamos para acá acá estamos en Spanish Interactive refrescamos y en la parte superior me está poniendo bueno está haciendo un proyecto y acá Adobe Flash ActionScript 3 y ahí me lo está colocando bueno acá podría haberlo puesto dentro de un párrafo de repente si lo quiero hacer así de repente lo puedo hacer así o quiero con punto se concatena en PHP le voy a poner un BR y lo voy a poner en negrita y acá lo concateno con con un strong y cierro esto para que se muestre en negrita lo guardo refrescamos y el BR le puse para que se imprima abajo de esto y no en la misma línea entonces le estamos imprimiendo ahí el campo que hemos creado acá está Adobe Flash si tú dices de repente no lo quieres colocar aquí si no querías colocar las tecnologías abajo bueno ¿qué haces? cortas todo esto cortas lo pongo después del The Content lo pongo acá y de repente si quieres le pongo acá un pequeño título con un H3 que diga tecnologías aplicadas o usadas ¿no? guardo y lo estoy poniendo ahorita abajo a ver vamos a ver ahí está tecnologías aplicadas Adobe Flash H1X3 creo que ya no necesito ponerlo en negrita ¿no? en vez de ponerle esto mejor lo pongo en un pequeño párrafo y no le pongo el BR lo pongo en un pequeño párrafo y cierro párrafo y ya está ahí queda ya ¿quieres? lo vemos así para que lo veas en todo su esplendor ya está ahora sí se va a ver mejor bueno la información que está ahí no se ve tan bien porque falta CSS pues ¿no? de ahí está tecnologías aplicadas Adobe Flash H1X3 a ver vamos a ver en proyectos vamos a ver otros proyectos este es el Spanish Interactive ¿qué tecnologías usé en Charlotte? abro ver proyecto en Charlotte tecnologías aplicadas HTML, CSS WordPress y PHP listo eso fue todo por este video espero les haya gustado denle like y activen la campanita la clásica ¿no? ya listo